Hoy en Argentina la inflación alcanza el 102,5%. ¿Cómo se puede vivir así? ¿Qué piensan nuestros ciudadanos? Yo soy un pequeño comerciante y no tengo nada ni para pagar el alquiler. Acá la gente no tiene ni para la comida. Ah, qué sé. Qué sé. ¿Algo tenés? Es todo lo que tengo, ¿sí? Escuchame. Te presté la plata en dólares. La quiero devuelta en dólares. ¿Sí? Cada centavo. ¿Estamos? Pasaron cinco años, Rocío. Necesito la plata y la necesito ahora. Tengo tu plata. Vendí tres cuadros. ¿De sí? Sí, tres cuadros vendiste. ¿Esto vendiste? ¿Esta mierda vendiste? ¿Quién carajo va a comprar eso? Contame. Contame. Para un poco. Dame hasta mañana que yo la tengo que pasar a buscar y te la doy, ¿sí? Tranquilízate un poco. No, si no estás acá mañana con la plata, vas a pagar las consecuencias esta vez. ¿Estamos? Y si no llegas a estar, la que la vas a pagar va a ser tu madre. Con embargo, desde ese momento hasta ahora, el precio de algunos bienes se ha duplicado. Es más que solo una semana. Sonido. 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 No, no, no. No, que es muy bueno. Es de... Siempre supiste de dónde encontrarme. Necesito la plata de las pinturas que te llevaste cuando te fuiste. Wow, 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 wow. Escuchá, escuchá. Primero, yo no me fui. Vos me echaste. Segundo, tan tan, estoy casado ahora. Este estilo de vida me requiere mucho dinero. Y no te voy a dar plata por unas pinturas que mi esposa tiró hace tiempo. Pero, pero, vení. Si estás necesitando un lugar donde quedarte, ¿vos sabés que puedo conseguir algo para los dos? Yo siempre puedo conseguirnos un cuarto. Siempre el mismo pelotudo. Jenny, no te vayas. Fue un chiste. Un chiste. Lo sigo. No se vayas, tú. No te vayas. Vamos. No. No te vayas. No te vayas. No te vayas. Nada, nada. Volvió Facundo y está fuera de control. Es que de que la mujer tiene cáncer está hecho un animal, no se entiende. ¿Cuánta plata le debes ahora? Mil dólares. Mira, yo sé que mi obra no se está vendiendo bien, pero de casualidad tu jefe no podría pagarme por adelantado. Mi amorcita, mi jefe cree que tu obra no machea con el lugar. Es como una cuestión de curaduría, ¿sí? Pero ¿por qué no me dejas que yo te dé la plata si ya lo solucionamos? No, basta de deudas. Bueno, me la llevo. No, tampoco hace falta que te la lleves ahora, amiga. Me voy. Ro. Amiga, amiga. Todo tiene solución, ¿sí? Bien. Amiga, amiga. Amiga, amiga. Hola mi amor Escuchame una cosa Tengo un comprador extranjero que viene mañana a la mañana Tráeme tu mejor trabajo, ¿sí? Yo voy a tratar de vendérselo Este es un inversor muy importante Gracias, Juli Vos quédate tranquila, mi amor Que todo va a estar bien, ¿sí? Lo único que tenés que hacer es llegar temprano Tenés que estar acá antes de que venga mi jefe Sí, dale Besos Besito Gracias, Juli ¿Dónde estás? El comprador ya está acá En diez minutos estoy ahí Bueno, y este es el último cuadro del pintor Un segundo Amiga, ¿qué es esto? Es hermoso, pero está sin terminar No lo puedo vender así Usé mis últimos colores, así que trata, por favor Me tengo que ir Pero está mojado Sorry, I just received it It's not for sale now Hang it from me, please Okay Trajiste mi plata Déjame adivinar Nadie compró tu arte Igual que la vez anterior Y la vez anterior Y ¿sabes qué? Me importa un carajo Porque ella ya no está Interesante ¿Cómo se llama? Últimos colores I know an art collector Who would be a fortune for this I'll take it Okay Voy a salvar Porque no tengo plata Porque no tengo trabajo Rob Hola Rocío Rocío No la pude salvar Porque cuando tenía plata Te ayudé a vos Y ahora ya está muerta Rocío Tengo la plata ¿Sabes por qué no le pude pasar el último tratamiento? ¿Eh? ¿Eh? Amiga Esa es lo único que tenía Echar el amor de mi vida Perdóname Perdóname ¿Qué haces? ¡Soltá al imbécil! Ro 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 Ey Amiga Amiga Llevo adentro un grito Dejo mi piel No respira Llama a una ambulancia Hace algo Mi brillo Cuando no estés Te di mis últimos colores Cuanto late de mí En lo que aún no soy Cuanto late de mí En lo que aún no soy ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Eres un milión de dólares? Me encanta la historia Sí, voy a comprar Cargo con la historia, la llevo en mí, no tiene valor de comprar. Guardo mi memoria, podré partir, las canciones nunca mueren. Cuando le llegará el tiempo al amor, cuando le llegará el tiempo al amor. El futuro no es más que un lienzo, he pasado formas donde yo ya no estoy. Tendremos que morir para renacer, habrá que morir para renacer. Tendremos que morir para renacer, habrá que morir para renacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!